Ya es de conocimiento casi de toda la población de que estamos en ese arduo trabajo de que la UNESCO reconozca al Valle del Colca y el Valle de los Volcanes como el primer geoparque global en el Perú. Ya seríamos el cuarto o el quinto a nivel latinoamericano. Entonces, tenemos entendido, estamos esperando las noticias en un evento que se ha llevado en Portugal de geoparques, donde ha asistido nuestro consejero James Pozo, ya retornó y seguro que nos va a traer novedades sobre los avances de la calificación como primer geoparque a nuestro Colca y el Valle de los Volcanes. En este trabajo, nosotros, sea positivo o negativo, digo, el reconocimiento, porque si fuera negativo vamos a seguir trabajando, pero el objetivo es llegar a ser el primer geoparque global reconocido por la UNESCO. En este trabajo, estamos ya trabajando tres georrutas turísticas en el Valle del Colca y el Valle de los Volcanes. Dos en el Valle del Colca y uno en el Valle de los Volcanes. La primer georruta que vamos a impulsarlo este 30 de septiembre en un festival que se va a realizar en Tuti, en la población de Ranran, va a ser en la naciente del río Amazonas. Creo que muchos arequipeños lo habrán escuchado, pero no le dan la importancia adecuada, pero creo que es bastante importante e interesante saber que en Arequipa, en Cayoma, en el Nevado del Nismi, nace el río Amazonas. Entonces, vamos a el 30, se va a hacer un tour de reconocimiento con los medios periodísticos, los guías, las agencias, para ya ir a ver esta nueva oferta turística, la georruta denominada la naciente del río Amazonas, Nevado del Mismi. Entonces, ahí van a poder conocer. Hay mucho por trabajar de repente en cuanto a accesibilidad, señalización, pero ya estamos trabajando en eso, estamos trabajando toda la información necesaria para los afiches trípticos que se van a dar a todos los guías, a las agencias de viaje, para ya empezar a promocionar esta primera georruta. La segunda georruta que se va a promocionar, se le ha denominado la georruta de los volcanes del Colca, volcán Sabancaya, que también va a ser un tour de dos días, con un pernocte en la laguna de Mucurca. Bueno, al día siguiente, a Huambo, al Valle de Canco, y terminar en el Géiser de Pinchoyo, que es una manifestación geológica volcánica también, y ahí terminaría esta segunda georruta. La tercera georruta que vamos a promocionar la hemos denominado Ayo, el Paraíso Escondido, Laguna de Mamacocha, que está en el Valle de los Volcanes, que es un distrito, una zona muy hermosa, muy hermosa, es un valle con un clima especial, donde crece la fruta de una manera maravillosa, y lógicamente con su principal atractivo, que es la laguna de Mamacocha, ¿no? Entonces esta es la tercera georruta que vamos a promocionar, de muchas otras que seguro vamos a tener, ¿no? Gracias. Gracias.